¡Hola! 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 ¡Hola, tiburón! ¡Ay, que me matas! ¡Hola, Elmo! ¡Esa puta Elmo! ¡Hola! ¿Ya tienes sueño? ¿Vamos a dormir? ¡Ay! ¡Vamos a dormir! ¡Papá te contó un cuento! ¿Quieres que papi te cuente un cuento? ¿Cuál quieres? ¡Este! ¡El tuyo! ¡El tuyo! ¿Vamos a la cama? Papi nunca te lo ha contado ¡No! ¿Se lo contamos también a Emma? ¡Sí! Venga, ¿él no se acuesta contigo? ¡Aaah! ¡Yo puedo dormir! ¡Ay, que recuerdo! ¿Este niño... ¿Quién te lo dio? ¿Esto lo escribió papá hace mucho tiempo? ¿Y este tiburón? ¿Por qué es el marcapacile? El marcapacile! Para ir marcando las historias por donde nos quedamos en el libro ¡Aaah! Papi va a apagar la luz para contarte el cuento y a dormir ya, ¿vale? ¡Vale! A ver si Emma quiere leer el cuento con papá... ¡Empezamos! ¿Tú sabes cómo se llama el libro? ¡No! Lolito y Tibulito ¿Tú sabes quién es Tibulito? ¿Tú sabes quién es Tibulito? Es un amigo tiburón de Lolito De papá Mira, es este ¿Es este? ¿Sí? Antes de empezar Te voy a leer el resumen del cuento, ¿vale? Lolito y Tibulito disfrutaban de un día soleado en la playa Hasta que explotó una fábrica secreta en la que experimentaban con el ADN de los tiburones Madre mía Dice... En la causa de esa explosión, estos dos personajes se enfrentan a innumerables desafíos por salvar no solo su planeta, sino un universo desconocido donde hacen muy buenos amigos Tienes ganas de escuchar, ¿no? ¡Empezamos! La explosión de los residuos tóxicos ¿Tú sabes lo que son residuos tóxicos? Son... Agua venenosa Que... Te hacen mucha pupa Dice... En una playa de Hawái, Lolito y Tibulito tomando unos zumitos Lolito y Tibulito Lolito y Tibulito Dice... Lolito ¿Y qué, Tibulito? Amigo, campeón, fiera, máquina, número uno, rey de los mares Dice Tibulito Cállate ya, pesado, no insista Dice Lolito No insista No insista Dice Lolito Pero que la gente te quede menos, tío A que la gente te quede menos, Tibulito Papá extraña, Tibulito ¿Y en donde vive? Vive en Hawái Pues nada, vamos a tener que excluir a Emma del club de lectura Ay... Hola abuelo Silencio, ¿quién más se durmió? ¿Tú quieres escuchar la historia? Es que se está tan tranquilo aquí Solo pensar en el estrés de volver y morirme de calor en tu cuarto Al no parar de grabar Es que es normal Se me quitan las ganas Porque Lolito quiere que Tibulito venga a grabar el vídeo Lolito Dice triste Lolito se puso triste ¿Sabes que dice Lolito? Síiii porque... Anda Tibulito, mi amigo favorito Síiii Lolito, te puso 7, porro, porro Porque Tibulito no quiere venir a grabar Nooo Tibulito Amigo favorito Dirás que soy el único Lolito dice triste Bueno sí Anda, vuelve Porque Lolito quiere que Tibulito vuelva a grabar ¿Verdad? A hacer vídeo Tibulito A ver, Lolito, ¿no entiendes que necesito agua para vivir? Puedo aguantar mucho fuera del mar, pero eso no quita que sea parte de mí. Sin agua salada no puedo respirar. Tú como mucho me tienes en una piscina en la azotea. No soy un perro. Yo necesito más que eso para poder vivir. Porque Tiburito necesita agua salada porque es un tiburón, ¿verdad? ¡Qué mía! ¡Tiene cabeza de tiburón! Y Lolito solo tiene una piscina para Tiburito. Y una piscina no puede vivir. No, porque es muy pequeña. Claro, y Tiburito necesita más mar para nadar. Pero Tiburito no puede nadar. Mira, tiene el cuerpo. Claro, no puede nadar así con las manos. Porque tiene una aleta de entrar. Y con las piernas. Claro. Dice Lolito, pero Tiburito a mí. Y se escucha ¡Bum! Explota una central de residuos súper tóxicos. Lolito va a hablar y explota una central de residuos tóxicos. Ya lo explotó. Explotó y hizo ¡Bum! ¿Cómo hizo? ¡Bum! ¡Bum! Llegó a la guerra. Y todo explotó. Y todo explotó. Dice Lolito, ¡eh! ¿Escuchaste esa explosión? Dice Lolito, ¡sí! Asustado. Fueron los dos a mirar lo ocurrido. A ver qué pasó. Tras unos minutos, tras entrar a la ciudad, ¿sabes quién apareció? ¿Quién? Macario Policía. ¿Para qué? Ojo, porque estaba por la ciudad. Macario Policía estaba patrullando la ciudad. ¿Sabes quién es Macario? ¿El policía se llama Macario? Se llama Macario. ¿Sabes qué dijo Macario el policía? ¿Qué? Dice, deténganse. No pueden seguir adelante. Es peligroso. Den la vuelta y vuelvan a sus casas. Claro, porque explotó una central de resuidos tóxicos. Macario el policía sale corriendo a salvar a unos niños de caer en el mar tóxico. Casi se cae y Macario lo salvó. Y dice Tiburito, ¿en serio nos vamos? ¿No tienes curiosidad por lo ocurrido? ¿Y sabes qué dijo Lolito? ¿Qué? Lolito dice, vale, ahora que no está mirando. ¡Corre! ¡Corre! Lolito y Tiburito se introducen en el centro de la ciudad, cerca del edificio que ha explotado. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Aquí acaba esta temporada. Hay que esperar a la segunda parte. ¿Te gustó la historia por ahora? ¿Sí? Este es el final de la primera parte de la historia. Hay muchas partes más por contar, pero es una cada noche, ¿vale? Ahora hay que dormir para mañana. Ponlo aquí. Pon el marca páginas aquí, venga. Venga, para que no se pierda por donde vamos. A ver, ¿ves? Eso es para marcar la página por donde vamos y así cuando pones aquí cierras el libro. Mira cómo se ve Tiburito Lolito. Mira la cabeza. Venga, toma Patricio. Dame un besito. Un besito. Y a dormir. Venga, cierro los ojitos. Y abraza al tiburón.